Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Piaggio del Departamento de Obras y Proyectos de la Honorable Senada de la Nación. En esta oportunidad estamos en la cúpula del Congreso a más de 75 metros de altura. Estamos justo ubicados en el primer anillo de lo que es la aguja de la cúpula del Congreso. Este lugar está conformado, como pueden ver, cada vez que pasan por el lugar, de toda una cubierta de chapa de cobre. Se aprecia de color verde por el óxido del mismo. Bueno, el Palacio del Congreso está implantado al pie de lo que es la plaza de los dos congresos y está en línea en un eje monumental que une tanto el mismo palacio con la Casa Rosada. Este lugar fue construido a partir de 1895. Se puso la primera piedra fundamental. En su interior está conformado por toda estructura metálica que sostiene obviamente todo lo que es tanto la parte de las chapas de cobre que conforman el techo y la cúpula. Ahora estamos en este momento dentro de lo que es la cúpula, donde llamamos el nivel del malacate, justamente porque se encuentra el malacate que es el que sostiene y mueve la araña. Es toda la estructura metálica que es la que sostiene la gran cúpula de cobre. Y además son los paneles remoldeados en hormigón que detrás de ellos se encuentra justamente amurada y fijada la chapa de cobre que es la que conforma la cubierta de la cúpula. Estamos a nivel anillo de la cúpula del Congreso de la Nación. En este sector se hizo una restauración integral. Una de las más importantes fue el tratamiento de iluminación que se hizo. Se optó por una tecnología LED. Se puede ver en los 24 ventanales una actualización de los mismos. También podemos observar un tratamiento que se hizo a nivel de la falsa cúpula, de fijación de estos ornamentos. Esa falsa cúpula se puede observar desde el primer piso del salón azul, en el cual desde esa visual se puede observar todo este sector. Y también podemos observar el final de la cúpula.